Son las 6 de la mañana, llega La Hora de la Verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La Hora de la Verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes, 20 de mayo de 2019. Esta es la Hora de la Verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Sigue o seguimos con la tragicomedia de Santrich. Esto es inaudito. Un país que parece no tener problemas y se dedica a semejante tontería. Entonces, que si está estable, que si se alivió un poquito, que si está triste, que si el hospital de Medir, que salió del hospital de Medir, que para dónde va, que quién lo visita. Santrich es el tema de Colombia. Y mientras tanto, nuestros temas reales, nuestros temas de verdad, esos sencillamente no existen. El desempleo, el empleo informal, el orden público, porque hay violencia en todas partes del país, la crisis fiscal espantable, el crecimiento económico completamente insatisfactorio. Problemas, problemas del país, problemas inmensos. Pero el tema es Santrich. En la Argentina, mientras tanto, Cristina Fernández se postula como candidata a la vicepresidencia. Y artículo del New York Times, artículo contra Colombia, no escrito por un periodista, si hombre no es un periodista, es un activista de las FARC. Y estuvo en los campamentos de las FARC. Y es pro FARC. Y el objetivo que tienen de por medio es el general Nicasio Martínez. Y con el general Nicasio Martínez se va el ejército, porque Nicasio Martínez es un oficial excepcional. Es un hombre íntegro como militar. Y todo lo que dijo es que había que producir resultados. Él no dijo cuánta gente había que matar. Y qué le pasaba a los que no mataban. Y quiénes fueron los oficiales colombianos que salieron a hablar con este activista, este guerrillero vestido, disfrazado de periodista. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Desde luego, traidores a su ejército y traidores a su patria. Eso no se hace. Eso no se hace. Y se le están dando noticias internas de las fuerzas militares. Es una traición a la patria. Que diga el New York Times quiénes son los oficiales colombianos que están en esas. Por ahí circula el nombre del general Mejía. Que se defienda. Y que diga que él no habló nunca con este sujeto, ni directamente, ni por interpuesta persona. Pero esto es el colmo. Es el colmo. No, quieren tumbar al general Nicacio porque es un hombre de honor que le exige resultados a su gente. ¿Cuáles son los resultados? Tomar el territorio, derrotar al enemigo, desterrar a los bandidos, garantizar la lucha que se haga contra los carteles de la droga y contra la siembra de coca. Eso es lo que tienen que hacer y esos son los resultados. En fin. Pero pues el general Nicacio es el objetivo. Que no hay que buscar el perfeccionismo. Pues es que mientras buscan la perfección y buscan la perfección y buscan la perfección, no operan. Operan ahí. Hay que operar. El ejército tiene la obligación de operar. La vía al llano estuvo cerrada ¿cuántos días? Es una situación gravísima esta de la vía al llano. Parece que está abierto el camino, pero con restricciones y con dudas. ¿Qué va a pasar con la vía al llano? No, porque las rutas alternas, ya sabemos cómo son las rutas alternas en Colombia. La venta de Electricaribe, otro chicharrón de Duque, como él llama los problemas así, pues entonces sigamos el lenguaje. Otro chicharrón, ¿qué van a hacer con Electricaribe? Es que lo van a vender, muy bien. Pero para vender algo se necesita que haya alguien que lo compre. ¿Lo van a comprar? ¿Alguien quiere comprar a Electricaribe? Es la pregunta que nos hacemos. Pregunta dramática a estas alturas. Porque Electricaribe tiene mil problemas, entre otras, que a la gente la han adiestrado para que no pague y para que conteste con violencia a las dificultades que tiene Electricaribe, que son inmensas, inmensas. ¿Quién va a comprar Electricaribe? El estado de Missouri, en los Estados Unidos, también limita el aborto. Lo limita a las primeras ocho semanas de gestación. Missouri, ya son muchos los estados de los Estados Unidos que han tomado este camino, defendiendo la vida, en defensa de la vida. ¿Cuándo la defenderemos nosotros? Dice Ron DeSantis, gobernador del estado de la Florida, que Trump le aseguró que no enviaría indocumentados de la frontera con México a ese estado, a la Florida. Pues parece que están llegando muchos, y en grandes cantidades. Ron DeSantis, gobernador del estado, se defiende atacando a Trump. En Teoram, norte de Santander, en unas fiestas patronales, estaban en plena diversión, y en una esquina unos militares compartiendo con unos civiles, y una granada, los siete heridos, dos militares, cinco civiles, entre ellos dos menores. Entonces, por Dios, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ah, pero que las fuerzas militares no digan que van a producir resultados, porque eso sí es terrible, eso es terrible. A propósito, mañana estaremos hablando con María Fernanda Cabal, a quien le hicieron semejante bullying, porque mandó en un trino una noticia sobre este sujeto que hace las veces o quiere hacer las veces de periodista cuando es un simple activista de las Farc. Dice Néstor Humberto Martínez que la JEP es fundamental para la paz. No me digan. Ahora Néstor Humberto Martínez, ya por fuera de la Fiscalía, opinando a favor de la JEP. ¡Ay, Dios mío! Vivir para ver. El ELN reparte bolsas CLAP en Venezuela y a Doctrina. Está unido, los vínculos de unión del ELN con Maduro son evidentes. ¿Por qué esas son las Farc y por qué esos son los mismos? Los bandidos de aquí que se van a Venezuela a buscar cobijo, a ser los dueños y sobre todo a servir de canal de comunicación entre la cocaína que se produce en Colombia y la cocaína que se exporta desde Venezuela a todos los rincones del mundo. Elecciones en Europa. Estamos en vísperas de elecciones en Europa y hay mucho temor en muchos sectores porque la ultraderecha tenga una participación importante. llaman ultraderecha a los partidos políticos que quieren defender sus países de una migración incontrolada y la migración africana no la va a controlar nadie. Eso es lo cierto. ¿Quién ganará? En Australia ganó la derecha. Todos estaban convencidos de que ganaría el Partido Laborista, es decir, la relativa izquierda que hay en Australia, que no deja de ser izquierda y simpatizante con ciertos puntos de vista de la izquierda. Pues ahora ya no se sabe porque en Australia ganó la derecha y en Europa los partidos de derecha que llaman por supuesto de ultraderecha. La izquierda nunca es ultraizquierda. No, esa no existe. La izquierda es izquierda. Y la derecha nunca es derecha. Siempre es ultraderecha. Estos medios de comunicación son una maravilla creando lenguajes propios. Mezclemos todo esto con una buena noticia. Cavalli fará campeones en dobles en Roma, uno de los campeonatos grandes en tierra batida en vísperas de Roland Garros de Francia. Un gran éxito, una gran campaña de estos tenistas nuestros que nos dan tanto brillo y que nos traen tanto consuelo en momentos en que el ciclismo parece estar pasando por muy mal momento en las carreteras de Italia. Las FARC piden interlocución directa con el presidente Duque. Ellos quieren hablarles con el presidente Duque directamente, las FARC. Sí, señor, de poder a poder. Aquí estamos. Y tenemos que discutir los grandes temas del país con usted. Vamos a ver si el presidente Duque se presta. La líder social de Montes de María, Mayerlis Angarita, fue atacada en Barranquilla. Sigue la lista. Hubo un atentado contra un bus turístico en Egipto. 17 heridos. Siempre que se producen estos atentados es buscando causar la mayor cantidad de daño a la economía del país. Egipto literalmente vive del turismo, un turismo gigantesco que quiere conocer las maravillas que construyeron los antiguos egipcios en el desierto. Ya atentados anteriores habían reducido dramáticamente el número de visitantes. De 14.7 millones pasaron a 5.3 millones. La diferencia es un caos económico para Egipto. ¿Cuántos irán ahora después de este atentado? En Brasil. 11 muertos en asesinato masivo en un sitio alejado de Brasil. Pero les damos una pista. ¿Quieren averiguar los autores? ¿Quieren averiguar los motivos? No se lo pregunten dos veces. La droga. La cocaína. Sigue otra comedia política esta vez en la Gran Bretaña. Ya también tienen comedias políticas. Último intento de Teresa May para componer las cargas. No se sabe cómo. No se sabe cuándo. Teresa May se tiene que caer. Lo que nadie sabe es para dónde se caerá. Parece que es hoy cuando se celebre una reunión en casa de Nariño con los partidos políticos. Lo que le gusta mucho al presidente Duque. Presidente Duque con saliva no se atacan los cultivos ilícitos. Esa se la ataca es con glifosato y con brigadas antinarcóticos. Con la fuerza legítima del Estado que nos salve de nuestra pesadilla de nuestro dolor de nuestra vergüenza. Y eso no es con conversaciones en la casa de Nariño pero usted quiere hacerlas pues hágalas hágalas es su estilo de gobierno. Arabia Saudita acusa a Irán de haber participado o dirigido el ataque con drones a sus instalaciones petroleras pero dice que no le va a armar guerra a Irán que sencillamente le advierte y que le pide que revise su conducta internacional. En el concurso famoso de Eurovisión apareció Madonna para hacer un espectáculo pues apareció con la bandera Palestina. Israel protesta y los organizadores de Eurovisión dicen que no tenían ni idea que eso iba a ocurrir que se muestran sorprendidos. Evo Morales lanza su candidatura por cuarta vez. El socialismo no se baja él solito. Uno lleva a los socialistas al poder y después desmóntelos. La minera Vale de nuevo en la mira le tienen lista una musla de 73 millones de dólares y no presenta en 72 horas reporte técnico sobre ruptura de nuevo dique. Recuerden que hubo la ruptura de un dique en la minera Vale con decenas de muertos desaparecidos una gran tragedia y hay otro dique que está que se revienta y Vale no presenta los estudios técnicos correspondientes. Noticia muy importante sobre Venezuela está más pobre que Bolivia. Eso sí es eficiencia la del socialismo del siglo XXI. No tiene combustible no tienen agua están mandando combustible y agua a las provincias para que la gente tenga algo de beber y se pueda movilizar como le parece en el país con las reservas petroleras más grandes del mundo no tienen combustible para moverse. Esos son los milagros del socialismo del siglo XXI. Y hoy amanecieron las bolsas de Europa y China a la baja el euro está a 1.1160 el petróleo sigue subiendo por las noticias de los Estados Unidos de que están bajas sus reservas y el café el café como decimos coloquialmente en la olla por debajo de 90 centavos de dólar la libra. Y en hoy en la historia aprovecharemos que un día como hoy en el año de 1888 un químico y microbiólogo europeo de los primeros del mundo seguidor del abogacier la cultura francesa en estas materias no ha sido suficientemente exaltada Luis Pasteur propuso sus estudios en la lucha contra la rabia y en la pasteurización de los alimentos. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la hora de la verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en Tunín en donde nos encuentran como la hora de la verdad igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter arroba hora de la verdad a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube recuerden que tenemos nueva cuenta en Instagram ahí estamos compartiendo historias videos imágenes y todos los acontecimientos del país síganos en arroba la hora de la verdad oficial no olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat son las 6 de la mañana 17 minutos comenzamos ya bienvenidos en la red de radio red rcn la hora de la verdad con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico muchos no habrán entendido su mensaje en una de las más bellas canciones que nunca cantó esta grande de la canción francesa porque Sergio usted que es especialista en alemán en inglés y no sé en cuántos idiomas más no sé si alcanzó a aprender a aprender chino allá en Hong Kong no, no, no eso sí ya son grandes ligas grandes ligas bueno entonces no sé si comprenda lo que dice Edith Piaf no no me arrepiento de nada de nada vuelvo a empezar mi vida y no me arrepiento de nada eso es lo que dice Edith Piaf en esta canción bellísima con ella saludemos la mañana Sergio Gell la saludamos nosotros también sin arrepentirnos de madrugar todas las mañanas para acompañar a nuestros oyentes en sus madrugares también en sus recorridos a sus casas a sus trabajos bueno también acompañamos nosotros a nuestros oyentes y no nos arrepentimos de hacerlo pero con noticias pues muy complicadas las que nos da este país todos los días como lo dice usted doctor Londoño mientras el país tiene problemas inmensos los ojos del país siguen puestos sobre la situación de alias Jesús Antrich quien el viernes pasado tras haber hecho un show de intento de suicidio y tras haber recobrado en horas de la tarde la libertad por la decisión de la JEP de no permitir su extradición pues fue recapturado a las afueras de la cárcel La Picota en Bogotá para enfrentar ahora a la justicia en Colombia en donde será imputado por el delito de concierto para delinquir para exportar más de 10 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos pues bien este fin de semana alias Jesús Antrich se la pasó entre la clínica Mederi a donde llegó supuestamente alucinando y en el búnker de la fiscalía en donde hoy se encuentra recluido con supervisión médica permanente y atendiendo a visitantes como Iván Cepeda a quien parece gustarle bastante ir a las cárceles a visitar narcos y esta vez lo hizo visitando a su gran amigo el narcotraficante pedido en extradición Jesús Antrich eso sí lo hizo en compañía de su camarada la senadora de la FARC Victoria Sandino entre tanto la Procuraduría General de la Nación juega a dos bandas porque el procurador delegado para el proceso penal de Santrich y para la legalización de la captura de Santrich pues apeló la decisión diciendo que Santrich no había quedado en libertad y que fue recapturado antes de haber quedado en libertad bueno ahí abre un inmenso debate jurídico y el procurador sale por su lado sacando un comunicado ayer en donde dice que han pues hecho una delegación especial para revisar el caso de Santrich y bueno juegan a dos bandas porque está de por medio la libertad de Jesús Santrich quien de nuevo ahora deberá enfrentar pues el proceso en Colombia con las pruebas que tiene la fiscalía nuevas pruebas que serán descubiertas ante los tribunales colombianos en donde se deberá definir la suerte de este señor quien conspiró para exportar para traficar más de 10 toneladas de cocaína esto en hechos además hay que decirlo posteriores a la firma del acuerdo de paz esto no pone en tela de juicio el proceso de paz como muchos lo han tratado de hacer ver sino que pues se imparte justicia a un ciudadano que está cometiendo delitos pues posteriores al acuerdo de paz la situación de Santrich que no nos debe ocupar demasiado tiempo lo dice usted y hay que reiterarlo el país tiene problemas inmensos para estar atendiendo este show de la justicia de si Santrich sale libre o no por lo pronto quedará preso y atendiendo ese proceso penal en Colombia si los invito a todos a leer nuestro artículo en las dos orillas nuestro artículo en las dos orillas sobre la trágica media esta de Santrich a mi pues me parece si quieren divertirse pues que se diviertan y que lo llevan y que lo traen por lo menos hubo un juez que reconoció perfectamente legítima la detención de Santrich no por lo menos por lo menos eso alienta un poco el espíritu pero los problemas del país son otros y son mucho más graves y Santrich solamente en la cabeza del iceberg sobre un fenómeno gigantesco enorme que nos está carcomiendo el fenómeno del narcotráfico nosotros insistimos el problema de Colombia es el narcotráfico y lo demás es literatura y lo de Santrich es una lo llamo farsa saire de que otra manera opereta bufa usted que cree que sea lo de Santrich de todo esto los calificativos que se le pueden hablar de esto son muchísimos doctor por eso esto es una comedia esto es una farsa esto es un sainete esto es una opereta bufa esto es de todo esto no es serio esto no es serio quien mire desde lejos las cosas en Colombia dirá bueno estos colombianos definitivamente son cualquier cosa menos serios colombianos por Dios a las cosas a combatir la pobreza a crecer económicamente a desarrollarnos a crear la paz a atacar el narcotráfico a bueno por Dios por Dios a resolver los problemas de la educación de la gente pobre no hay derecho a que los pobres en Colombia tengan una educación de tercer nivel Sergio esto no hay derecho esto crea diferencias que nunca en la vida se podrán superar más tarde un niño con una educación pobretona que no es una educación bilingüe que no es una educación excelente tampoco en idioma en español que tiene colegios que nunca aparecen en los primeros 100 o en los primeros 200 en el ranking porque los colegios públicos son malos esos niños cuando pueden alcanzar a los otros niños que si logran ser educados en colegios privados con niveles de educación comparables o compatibles con los del resto del mundo problemas de verdad tiene Colombia para seguir jugando la trágico media de Santrich los invito otra vez a que nos lean en las dos orillas la trágico media de Santrich Tatiana Guerrero buenos días doctor Fernando compañeros ya toda nuestra querida audiencia si la situación en Venezuela es cada vez más crítica ahora sí que realmente se volvió crítica lo que pensábamos que jamás pasaría en el vecino país sucedió el país con mayores reservas del mundo escasea el combustible los venezolanos llevan varios días haciendo filas de kilómetros para poder conseguir un poco de combustible pobladores se quejan que hasta han tenido que esperar filas de dos días para poder abastecerse pero las cosas no terminan ahí la situación con el agua también es crítica los venezolanos no cuentan con abastecimiento de agua en varias zonas del país y en otras es intermitente a esto se le suma la falta del suministro eléctrico pues en todos los estados hay racionamiento la tiranía de Nicolás Maduro envió a algunos militares a territorios donde se vive esta crisis para poder supervisar la repartición de agua potable en carretanques y también a las estaciones de gasolina a pesar de la crisis en las redes sociales de PDVSA y de los funcionarios del régimen envían mensajes diciendo que todo esto son noticias falsas lo cual no es cierto además dicen que no hay crisis en ese país pero como si nada de esto fuera suficiente la rica la más rica y la ultra rica Venezuela se vuelve cada vez más pobre y ahora más pobre que Bolivia recordemos que Bolivia en base a su PIB per cápita es el país más pobre de América del Sur pero esta vez doctor Fernando se cambiaron los papeles mientras Venezuela culpa a Estados Unidos que gracias a los bloqueos que ha ejercido contra ellos su economía se está viniendo al piso Bolivia y la producción de gas va en ascenso el régimen venezolano se ha visto obligado a importar gasolina para satisfacer la demanda interna los precios y la producción del petróleo en Venezuela ya no es la misma si bien Morales tomó el control de la industria del gas natural en Bolivia en 2006 sus políticas nunca fueron tan radicales como las del dictador Hugo Chávez de nacionalidad empresas doctor usted lo dijo esta mañana y lo repetimos aquí estos son los milagros del socialismo del siglo XXI Bolivia y Venezuela peleándose el sótano del producto interno bruto per cápita esto es inaudito Venezuela la rica la ultra rica la mil peces rica la nación más rica de la tierra parece ser Venezuela no tiene nada empezando porque no tiene combustible es que se olvida un dato que dimos tal vez el viernes de la semana pasada o el jueves que la refinación en Venezuela está trabajando al 10% y que pasa con el resto dirán el otro 90% que lo acabaron que no tenían repuestos que no tienen técnicos que no tienen nada no hay refinación y como no hay refinación pues no hay gasolina si el petróleo no se refina no hay gasolina y no hay gasolina en Venezuela y no hay agua y no hay energía eléctrica los racionamientos de energía eléctrica son interminables hay medio tratan de mantener las cosas en Caracas para dar una cara menos dura de la cara real que tiene la tragedia venezolana Venezuela el más rico país de la tierra es el país más pobre para sus habitantes pero ahora siguen hablando de conversaciones en Oslo no ah bueno diálogos diálogo la dialogadera se tragó este mundo y ya Maduro consiguió ser legitimado por la oposición que lo considera el jefe del estado y entonces se establecen diálogos con ellos en Noruega hágame el favor ya sabemos cómo terminan los diálogos que empiezan en Noruega en Noruega claro ya sabemos en qué terminan obviamente los noruegos no se aplican esa medicina no eso es para la exportación ellos mantienen su sistema y un sistema que les permite ser uno de los países más ricos del mundo pero promueven y exportan el socialismo del siglo XXI en países que queden bien lejos como Colombia y como Venezuela de Marco Ordo doctor Fernando compañero de la mesa oyentes de la hora de la verdad muy buenos días de acuerdo con una reciente publicación del diario el tiempo el ex magistrado de la corte suprema de justicia Leonidas Bustos quien está desde finales del año pasado en el Canadá está en un permiso que le vencería en pocos días y tendría que verse abocado a regresar a Colombia o a que le den una residencia para poder mantenerse en ese país los otros personajes que según las investigaciones de la comisión de acusaciones y el ex fiscal Luis Gustavo Moreno son fundamentales en el escándalo del cartel de la toga son Gustavo Malo quien fue capturado la semana pasada y el presidente de la sala penal de la corte suprema de justicia el señor Eider Patiño a quien le quitaron la visa para ingresar a los Estados Unidos y no se la han restablecido como ocurrió con los magistrados de la corte constitucional Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo según la defensa de Bustos no saben si está buscando o no asilo en el Canadá algo que es apenas lógico porque de otra manera ya estuviera aquí en Colombia respondiendo por los cargos que se le imputan para los abogados de Bustos todo el proceso contra el ex magistrado es una persecución política porque fue precisamente Bustos y otros de la corte los que metieron en la cárcel a varios uribistas en el proceso que se adelanta en la comisión de acusaciones se asegura que existen testimonios creíbles y abundante evidencia según la cual Bustos se concertó con otros magistrados y con particulares para obtener decisiones contrarias a la ley que favorecieron a políticos investigados por la corte como Musa Besaile y el liberal Álvaro Ashton todo a cambio de jugosas sumas de dinero que gestionaba y cobraba el abogado y luego fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno confesiones de involucrados en esta trama seguimientos a los expedientes de Besaile y Ashton movimientos de plata en efectivo terminaron hundiendo a Leonidas Bustos el ex magistrado Gustavo Malo y ahora también el señor de la sala penal de la corte suprema de justicia Eider Patiño los tres grandes y poderosos de la corte suprema de justicia uno de ellos pues en el Canadá huyendo de la justicia otro recién capturado y el otro en la presidencia de la sala penal de la corte suprema de justicia el testimonio más importante es sin dudas el de Gustavo Moreno además de las conversaciones que la DEA le grabó al abogado Leonardo Porcino Pinilla en las cuales coinciden en que Bustos era la cabeza de una especie de trama criminal los mismos testimonios terminaron salpicando también al ex fiscal Eduardo Montalegre que no las tiene consigo todas y a su ex vicefiscal Jorge Perdomo al primero le atribuyen haber contratado a Moreno en la fiscalía para usar esos fondos en el sostenimiento de la oficina que tenía el cartel de la toga y al segundo el haber intentado apoderar a políticos a quienes les habría prometido engavetar sus procesos acudiendo a Ider Patiño según señala la publicación del diario El Tiempo tanto Montalegre como Perdomo negaron los señalamientos y lo mismo que Bustos y su defensa argumentaron que se trata de una persecución política del centro democrático pero lo único cierto es que Luis Gustavo Moreno lo afirmó y que personajes como Musa Besaile también habló de cómo le cobraban enormes sumas de dinero para manipular su caso ante la corte ahora el cartel de la toga no es una trama para cobrar enormes sumas de dinero y favorecer a los investigados sino que son unas pobres víctimas de una persecución política y ahora judicial que se orquesta desde la comisión de acusaciones de la cámara de representantes era lo que faltaba ¿quién era o cuál fue el magistrado cuya voz se oye perfectamente diciendo en la sala en una grabación ilegal pero grabación absolutamente auténtica porque refleja lo que allá pasó que los temas con los juridistas no hay que manejarlos jurídicamente sino políticamente ¿era Bustos o quién era? no recuerdo pero si estaba el señor ahí en la mesa pidámosle a la producción que nos tenga eso listo para el oído para que a la gente no se le olvide que si se habla de persecuciones políticas fueron ellos los que las organizaron ellos los magistrados los del cartel de la toga y hay uno del que nadie volvió a hablar que es el que está preso de los presos se olvida la gente ¿no? Demar de Francisco Ricaurte sí, claro olvidado totalmente olvidado totalmente metido en una cárcel y entonces ya nadie lo recuerda Bustos en Canadá y obviamente Bustos ya tiene garantizada su permanencia en el Canadá pero tiene platica para estar allá ¿no? y está vendiendo su apartamento ¿y qué pasó con la pinacoteca? es que nunca nos dijeron si esa noticia salió al aire de los cuadros espectaculares de grandes artistas colombianos que salieron de la casa de Leonidas Bustos y ahí hay una fortuna de por medio nadie fue a buscarla ahí no hubo fiscalía que apareciera ni policía ni juez nadie y sacó todos los cuadros de su espléndido apartamento venía de vivir en un apartamento modesto de clase media alta en Salitre me parece que era donde vivía Bustos y terminó riquísimo con propiedades en el norte de Bogotá y nunca pudo explicar de dónde provenía tanta riqueza me dicen desde desde la comisión de acusaciones que Canadá ya sabe la clase de huésped que tienen viviendo en su país le inquieta poco le inquieta poco Canadá no se preocupa por esos detalles porque lo debe saber desde el primer día y él seguramente garantizó que tiene recursos suficientes con que vivir estos seis meses y los próximos seis mil también es un hombre rico sí sin lugar a dudas pues vea él era el padrino de Luis Gustavo Moreno y así los llamaba Luis Gustavo Moreno mi padre mi padrino mi papá mi papá sí y entonces había camionetas relojes de 45 millones de pesos bueno una cantidad excentricidades propias no de una persona que está al servicio de la justicia sino al servicio de otras causas Tata Castro muy buenos días a todos terminó ayer el Master Meal de Roma con una gran noticia para Colombia los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal obtuvieron el título en la rama de dobles masculino luego de vencer en la final a la dupla conformada por el sudafricano Raven Klassen y el neozelandés Michael Venus con parciales de 6-1 y 6-3 los colombianos tuvieron que superar a los hermanos Brian de Estados Unidos considerada una de las mejores parejas en tenis y a la pareja número uno del circuito Marcelo Melo y Lucas Cout para llegar a la final ganan así su segundo título consecutivo en la ciudad italiana y el segundo de la temporada tras ganar el conde de Godó en Barcelona hace dos semanas en excelente nivel llegarán al segundo gran slam de la temporada el Roland Garros que comienza este 26 de mayo en París en busca de su primer título en un torneo grande por otra parte en la rama individual masculina por fin pudo el español Rafael Nadal obtener un título en tierra batida esta temporada después de tres intentos venció en la final al serbio Novak Djokovic en tres sets 6-0 4-6 y 6-1 y obtener así su noveno título en Roma y el número 34 en Master 1000 convirtiéndose en el más ganador en esa categoría de torneos hubo revancha en Roma doctor Londoño Djokovic había vencido en la final de la abierta de Australia Nadal este año y ahora el español en su superficie fue el vencedor vamos a ver quién reinará en París cuando comience el Roland Garros la semana entrante y esperamos que Cavall y Farah puedan levantar allí su primer título grande han ganado torneos muy importantes han sido finalistas en torneos importantísimos les falta un torneo de Gran Glam que esperemos a este en el Roland Garros les falta grandes tenistas grandes satisfacciones le dejan a Colombia estos jugadores y en unos minutos o en un minuto estaremos con Alfredo Ramos Maya candidato a la alcaldía de Medellín por el Centro Democrático son las 6 de la mañana 39 minutos esta es la hora de la verdad